hola amigos bienvenidos al canal bienvenido capítulo nuevo de la tril y media las sombras de las guerras hoy continuamos con las misiones y vamos a hacer la piedra vidente cual está disponible en minas y til vamos para allá el gran salón cobija los más grandes tesoros de minas y til lo único que importa es la palantir tenemos una habilidad nueva que podemos desbloquear no está disponible al menos claramente mi nivel vamos a poner esta entonces y bueno parece que tenemos que salir de aquí y hay que subir y ir a esa torre para la siguiente misión la cosa es este puedo subir por aquí muy bien, muy bien pero detalle este es el muro este vamos por este lado mejor ¿sobrevivió? aquí se lo sabe que está vivo el ¡no, oye, oye! ¡te lo creíste! ¡muele! 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 ¡no, llame de la mente, tío! ¡asesinado! y espero que no regreses otra vez vamos ahora a ver el inventario vamos ahora a ver el inventario bueno, ¿cómo veíamos? estábamos hablando de escalar el muro, pero vamos a ver esto aquí entonces uuuh, la cara que no me mueva que no me mueva y vamos para... vamos a subir aquí supone que pueda, ¿no? supone que pueda, ¿no? ¿tú no ves a nadie? tú no ves a nadie ¿tú no ves a nadie? ¿también puedo subir así o qué? eso no lo sabía ¡hola! jajaja 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 ¿esto se puede activar? no ya nos falta casi poco para llegar ya nos falta casi poco para llegar palantir antes de que la ciudad caiga muy bien jajaja 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 no hay tiempo solo nos llevaremos lo más valioso tomaremos todo idrid necesitamos sacrificar muchas cosas no sacrificaré nuestro pasado ante el miedo ¡alto! ¿quien eres? varanor este es el montaras del que te hablé derramaste sangre por minasidio no conocemos tu nombre talion gondor te lo agradece talion necesitamos guerreros en la puerta no los urux buscan la palantir y no se detendrán hasta conseguirla ¿donde esta? mi padre la escondió no podrán protegerla de esa forma los urux destrozarán esta ciudad para encontrarla son tiempos de absoluto tormento pero jamás nos rendiremos y no caeremos no podemos la botella suena rara la botella suena rara como que un techo como que un techo ¡cúbranse! ¡a la puerta! debo defender la puerta defiende la puerta ok, vamos a seguirlo ahora no no permitiré que esta ciudad caiga entonces debemos obtener la palantir es la única forma ¡cuidado! que menso no te paras ahí ¡vamos! tenemos que defender la puerta queda uno nada más muy rápido eso fue solo el inicio habrá más tenemos que averiguar con que estamos tratando no se que le pasa a la animación como que no es muy convincente podremos ver la ciudad baja por completo una vez que lleguemos no está tan lejos wow ¿que es eso? la ciudad ya no puede soportar más me haré cargo de las bestias de asedio varanor y yo podemos manejarlo desde aquí tenemos que reclutar a una de las bestias de asedio podría resultar interesante inflige daño a la bestia se dio para doblegarla gira a los puntos débiles resaltada para infil daño extra vamos a montar la bestia yeah mi nuevo carrito mi nuevo perrito no 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 veamos que puede hacer esa cosa aquí viene Rápido, rapidito Ahí va, ahí va, ahí va En la cara Ok, no tenemos que destruir el resto de las fuerzas No nos puedo matar a todos Es lo que pueda aquí Terminamos No podemos dejarle esta bestia de asedio Lástima que no la podemos llevar Es un arma formidable Presiona a saltar para dar un salto doble Te permite cubrir espacios más amplios o cambiar la dirección durante los saltos También puedes usarlo después de saltar de una saliente Tenemos que ir al... alcanzo a la siguiente bestia de asedio, ok Ok, si voy a la siguiente bestia Necesito agarrar este flechas ¿Dónde hay más flechas? Ah, mira la gelante Si Minasicil cae Entonces solo será cuestión de tiempo Hasta que encuentren a la palantir Que estaba pensando en fondo Supongo que esta vez te la puedo montar Baja, baja, baja Jeje Esa sonpa Más atacantes Estas hordas no tienen fin Los ejércitos de Sauron han crecido demasiado No será posible derrotarnos de la manera tradicional Debemos obtener la palantir Tienes toda razón Acá hay otro No se estreme la puntería que tenemos ahí No, queremos atacar el ejército que está acá Tenemos que matar a 80 Acá si completamos el desafío Y con eso Lástima que la palantiré a la palantiré a la palantiré a la palantiré Ver cómo está Idrin y los demás A ellos no les basta con destruirnos Quieren borrar nuestra historia Al menos no tienen la palantiré a la palantiré a la palantiré a la palantiré a la palantiré Si te entrega la visión sobre tu enemigo, úsala Es muy peligroso La palantiré envenena la mente Nadie puede resistir su influencia Yo sí Muchos antes que tú han dicho lo mismo Ni si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si no me equivoco Ganaremos la guerra Encontraré a mi padre Y le diré Te hará cumplir con tu juramento, Montaraz La piedra vidente Puntalidad obtenido Muy bien Vamos a poner las que me han montado Así que tenemos la cosa un poquito balanceada Que tenemos aquí en inventario Esta no la podemos Si, mirala aquí Nivel 3 Eso queda nivel 2 Ok El mercado Esto no me importa Necesito más respuestas Nueva región desbloqueada Wow Eso es nivel 80 Y así nivel 5 ¿Cuál es el nivel máximo de este juego? Al filo de la noche Misiones de el araña Oh Ok Tenemos misiones de diferentes facciones ¿Es algo así? Interesante Podemos hacer un viaje rápido Vamos a ver que es esto La palatía está fuera del alcance por ahora Pero la visión de la araña puede guiarte Vamos a hablar con ella entonces Tras las líneas enemigas Al filo de la noche Los ejércitos de Sirid un gol Se reúnen para el asalto Final a Minasítil Ella la araña Tiene información Que puede ayudarte A encontrar Y eliminar a los líderes Del ejército orco Vuelve con ella Y desmantela El ejército de Asaron Desde dentro Ok Ok pues Vamos a hablar con ella entonces Wow Nuevo enemigo Graus Los Graus son bestias Formidales que requieren De un esfuerzo Considerable para hacer Derribados Cuando un Graus Ruja Tira de la cabeza Con un tiro Cargado para Aturdirlo Pues Yo por ahora No me meto con eso Yo Vamos primero con ella Y entonces pues Ya después Experimentamos No es He ¡Suscríbete! Lo metieron en el medio ¡Salta, salta, salta, salta! A ver si posee esta esquina Sinceramente no esperaba que me atacaran así Y tengo que ajustar un poco brillo la pantalla Porque la verdad es que no podía mirar bien lo que ellos estaban haciendo Cosa más fea Ok, me envenenaron Esto me va a matar a mi El filo de la noche La palantir está fuera de alcance por ahora Pero quizás la visión de ella, la araña, pueda guiarte ¡Suscríbete! 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 Y ese es el que dice... ¡Suscríbete! 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 O Log Eye Trolls de guerra Son fuertes Combatientes con ataques poderosos Ellos rechazan tus intentos de saltarlos Pero puedes evitar sus ataques posicionandola Para esquivarlos De este salte entre tus piernas puede ser aturido con tu tiro cargado de la cabeza o con un contraataque bien sincronizado después de los golpes cuerpo a cuerpo mantémoslo al revés para montar al globo mientras lo estás montando presiona rápidamente la equipara apuñalarlo ahhh que lo hice muy tarde no fue mala idea ahora no se que era mas fuerte no te estaba hablando a ti estúpido montaras trabaja para la araña nooo nooo la dama oscura cuida de gollum gollum cuida del amo de la luz el amo de la luz mata al señor oscuro y la araña maneja los hilos tenemos un enemigo en común en sauron y no siempre eliges a tus aliados guíame venga amo de la luz gollum le mostrará un camino mas rapido eso no era un troll son holocai trolls de guerra son mas inteligentes mas rápidos e inmunes a la luz del sol las fuerzas de sauron son mas poderosas que nunca los odiamos tanto como odiamos a esos apestosos orcoses mantenemos nuestra distancia para no ser aplastados y destrozados como cuando trataste de aplastar mi cabeza con una roca la ultima vez que te vi pero no lo hicimos no podriamos herir nunca al señor de la luz lo compensaremos si? eso esta por verse juh 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 bueno vamos a continuar a seguir la gola porque es que no no veo bien no veo bien bueno miraremos eso después cerca amo de la luz estamos muy cerca cerca amo de la luz se porque estas aqui devuelve lo que robaste silencio creador de anillos olvidas cual es tu lugar robar? me rogo que me lo quedara y que me dices tu talion? estoy aqui por minasithil busca salvarla por mas que ya este perdida tiene que haber una forma hay verdad en tu visión concédeme otra con que fin? conocer? dominar? oh no tienes que decirmelo aqui esta tu verdad aqui esta tu verdad quieres subir de rango? tienes que matar quieres hacerte rodar? mata a un piel rosa cuanto mas importante sea mas rapido ascenderas idril morirá muchos lo harán antes de que sauron sea derrotado este conocimiento puede guiar nuestra mano si matamos a este asesino no quizá este futuro nunca suceda y ella se salvará vivirá o morirá con humor y no cambiará la suerte de la guerra es castamira al que debemos proteger si cae victima de este asesino perderemos la palantir no lo encontraremos precioso por el señor de la luz iremos a siri tungol si encontraremos al maldito asesino si si debemos detener al asesino gollum sabes donde encontrarlo? si reconocimos su espada curvada una espada de morgul si apuñalando y apuñalando a todos los guardaespaldas del caudillo si averiguamos a cuáles guardaespaldas Urux tiene en la mira encontraremos al asesino el primero está cerca por aquí bueno amigos eso es todo por hoy darás te gustó el capítulo y te invito a que te suscribas si eres nuevo para ver más capítulos como este o vídeos como este mejor dicho y los veo en la próxima hasta luego chau 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 chau